¡Aplausos! Así, Bertrand Picard y André Boschberg hacían historia al darle la primera vuelta al mundo en un avión solar. Tuvimos que trabajar para hacer que los aviones fueran tan eficientes que pudieran lidiar con la energía que daba el sol. Y es por eso que era tan grande. Era más grande que un jumbo jet de envergadura, pero más liviano que un automóvil familiar. Para ello fue necesario construir una aeronave ultraliviana para un solo tripulante. El viaje se hizo entre dos pilotos que tuvieron que aprender a dormir en periodos de 20 minutos, 10 veces al día y comer comidas especiales. Mi vuelo más largo fue de tres días y tres noches. Fue de Nueva York a Europa. Sin emitir gases tóxicos, los aventureros suizos recorrieron 40.000 kilómetros día y noche durante 16 meses. Durante el día, la aeronave se alimentaba de la luz del sol. Y durante la noche, de la energía que almacenaba en sus baterías. Teníamos cerca del 27% del peso del avión que estaba hecho de baterías. Así que el sol era suficiente para hacer funcionar los motores eléctricos. Pero para este psiquiatra y explorador, Solar Impulse es más que un proyecto. Es un símbolo de que se puede llevar a cabo cualquier actividad con el uso de energías renovables. Es necesario disminuir las emisiones de CO2 no solo en el transporte, sino también en la construcción, en los edificios, en la agricultura, en la gestión de residuos, en los procesos industriales. Tienes que hacerlo en el ahorro de agua y recursos naturales, absolutamente en todas partes. Pasar de los problemas a las soluciones, y es lo que ha hecho en su fundación Solar Impulse. Si hablas de las soluciones, ves lo económicamente rentables que son, lo mucho que es una ventaja para todos. Y luego verá qué solución se puede usar, dónde y cómo, cuándo. Y aunque para Picard una solución cercana no serían viajes comerciales en aviones solares, no se da por vencido en su afán por un planeta respetuoso con el medio ambiente. Y ahora le apuesta a un proyecto que lo llevaría en un avión propulsado por hidrógeno alrededor del mundo y sin parar.